Lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. ¿Y el sol y la luna dando en lo distinto? Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser. Mi frente. Mi corazón distinto. 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 Gracias por ver el video.